En escasos minutos hemos presentado un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de La Oliva poniendo en comunicación de la alcaldesa, doña Pilar González Segura, la renuncia de los tres concejales que estamos aquí presentes en este acto y que firmamos el escrito de renuncia y cese de competencia como consecuencia del cese fulminante realizado a nuestra compañera y Daira Rodríguez Reyes el pasado 29 de diciembre. Tras esperar que la misma saliese del confinamiento ocasionado como consecuencia del COVID-19 que empezó el 27 de diciembre y tras transcurrido el plazo que establecían las autoridades sanitarias nos reunimos después del mismo y llegamos a la conclusión de que renunciábamos a nuestros cargos renunciábamos a nuestras competencias y nos salíamos del grupo de gobierno y nos pasábamos a la oposición como solidaridad con nuestra compañera Daira Rodríguez Reyes por coherencia por respeto y por diligente por entender que se le ha cesado de manera fulminante y al día de hoy desconocemos las causas o motivos que avalaban ese cese de manera fulminante por lo tanto entendiendo que se ha infringido incluso el pacto de gobierno que formamos en su día como consecuencia de la moción de censura que presentamos para ser alcaldesa a doña Pilar González Segura hoy en día y a pesar nuestro a pesar nuestro nos gustaría continuar al frente de nuestras competencias seguir desarrollando la actividad que hemos venido desarrollando durante este año y pico presentamos nuestra renuncia a continuar al frente del grupo de gobierno lo fácil lo fácil lo sencillo hubiese sido que no hubiésemos quedado que hubiésemos seguido cobrando el sueldo pero no nosotros en este caso vamos a actuar de manera diferente de manera coherente y de manera diligente y responsable nos vamos a la oposición y por supuesto vamos a hacer una oposición constructiva no vamos a hacer una oposición destructiva y vamos a hacer también por supuesto no vamos a desestabilizar con nuestra pase a la oposición no vamos a intentar desestabilizar el grupo de gobierno solamente trabajaremos y fiscalizaremos la actuación de todos y cada uno de los concejales por el bien del municipio por el bien de los ciudadanos que es lo que perseguimos y lo que hemos perseguido desde la entrada en este ayuntamiento como concejales ¿Ustedes querían preguntarle por la ausencia de uno de sus compañeros en esta rueda de prensa? Sí tuvimos una reunión el día pasado y él nos mostró que no participaba en la renuncia que estamos formulando y que se mantenía en el gobierno bueno pues nosotros actuaremos en consecuencia y según lo que proceda se actuará ¿Qué procede en estos casos? Bueno iniciar el expediente correspondiente establece con arreglo a los estatutos de sus palabras se deduce que renuncian ustedes a conformar una hipotética futura mayoría de momento sí por supuesto no pretendemos desestabilizar el gobierno no pretendemos no pretendemos no 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 CC por Antarctica Films Argentina